Ay, 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 quiero ver a los varones con las manitos arriba, todos los varones. Es corzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, curan mis males, esa herida de mi corazón. Es corzonera, florcita blanca, tienes espinas como las rosas, pero las rosas son traicioneras, de cambio tú, eres remedio. ¡Ala! ¡Mario Batellara! ¡Puma, canta! Sin llorar, sin llorar. ¡Ala! ¡Rosita Sandoval! Es corzonera, florcita blanca, tienes espinas como las rosas, pero las rosas son traicioneras, de cambio tú, eres remedio. ¡Ay, para qué te amas, querido! De otra hora, andarás sufriendo. De pueblo en pueblo, a tierras lejanas, que tu cariño es corzonera. Toca de cantando Aún estoy llorando Ay, por mi cholito Ay, por mi negrito ¿Qué estarás haciendo En brazos ajenos Seguro pesando Es lavando pañales ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven a estar en la ventana! ¡No, no, no, no! Ahora, como a bambino Me voy de este lugar Para no estar sufriendo Y no me veas llorar Ahora, como a bambino Me voy de este lugar Para no estar sufriendo Y no me veas llorar ¡Vale! Así, así ¿Qué dice? ¡Carlin! ¿Dónde está mi amiga? ¡Carlin! ¡Hola! Una volta así Y otra volta así Producción es Efraín Con la bomba Así 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 Apacita, apacita, apacita ¡Santo, va! ¡Eso es apateadita las mujeres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cintura! ¡Cintura! Así ¡Poquetea, poquetea! ¡Vuela! ¡Y arriba las mujeres!